Se que ya no pegué, mis ventas cayeron y no sé por qué Yo soy todo un flow, que ni una doy Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que Paulina es mejor, y mi disco un flow Mi disco, y en el tianguis lo vi Siempre lo supe, era una luz Porque siempre fui una fracasada, y no lo quise ver Porque ya todo es la fracasada, porque mi mamá me obligaba Porque me atraen los sesentares, desde los días y seis Porque Tommy caga los calzones, y no tengo que oler Y otro tanto en ti, que nunca pegué Tommy me trata, como una muy... Carriada 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 Si no eres de sangre, y en la hora está pasando Y me odio a muerte Porque siempre fui una fracasada, y no lo quise ver Porque yo soy todo un flow, que mi mamá me obligaba Porque me atraen los sesentares, desde los sesentares Porque yo soy todo un flow, que mi mamá me obligaba Porque siempre fui una fracasada, y no lo quise ver Porque yo soy todo un flow, que mi mamá me obligaba Porque yo soy todo un poco, que mi mamá me obligaba Porque siempre fui una fracasada, y no tengo que oler Y el poder ver, que nunca pegué Tommy me trata, como una ful Arecriata Gracias por ver el video